Usted, al describirnos estas políticas y cómo se insertan en la realidad peruana, ya nos está dando una idea de su visión del país, mencionó que es una visión que ha venido construyendo a lo largo de toda su vida. Sin duda, en esa visión ha tenido una enorme influencia su formación como militar. Y yo creo que vale la pena subrayar que usted es el primer militar elegido democráticamente, por lo menos desde que comenzó el siglo XX, para no remontarnos al XIX. Pero, ¿cómo influye esa formación militar en su visión del país? ¿Y cómo hacer para transmitir esa visión, que debe ser una visión, no es cierto, ambiciosa, a la población y hacer que compartan con usted esa visión del país? Bueno, efectivamente, la fortaleza del trabajo como militar me ayudó a conocer el país y no solamente conocerlo como un turista que puede ir a Machu Picchu, sino vivir en el país. Yo he vivido en Imasita, en zonas de extrema pobreza, donde teníamos plagas desde murciélagos hasta ratas, etc. He vivido en los puestos de vigilancia, en la misma frontera, en la cordillera del Cóndor. He vivido en Chayapalca, que dicen que es una zona no apta para la vida. Yo he vivido ahí, ahí jugábamos fulbito, he hecho cross-conte en Chayapalca. Me he bañado en el río Maure, que en las mañanas ese río se congela. Entonces, había que sacar un pedazo de hielo, porque las cañerías ahí del cuartel no funcionan, en un balde y esperar que el hielo se derrita para lavarse. He vivido así y hacíamos guardia allí. Pero eso es gracias a la disciplina militar, una disciplina que no se replica en la administración civil del Estado. Así es, eso es una de las cosas que encontramos, que falta disciplina en el país y particularmente en el Estado. En segundo lugar, falta firmeza de una burocracia que muchas veces tiene el temor de firmar un documento, de tomar una decisión y que su temor es porque tiene el problema de que lo vayan a enjuiciar, lo vayan a sacar en público, etc. El otro tema que encontramos es que tenemos casos en que, gracias a estas leyes de estabilidad laboral, sobre estabilidad laboral, muchos de estos funcionarios se amparan en eso y así están procesados por corruptos, siguen en la administración pública. Y no hay cómo sacarlos porque está la bendita ley de sobreprotección, que está bien en una coyuntura, pero está bien si es para la gente eficiente y que hay alguna presión política para sacarlos, pero para los corruptos, eso me parece que es un problema. Otro problema que tenemos es que el Perú se ha movido en un péndulo, el péndulo del Estado sobreprotector, el Estado todista, el Estado empresario, y después el otro extremo es que el Estado no debe ser nada de eso y el Estado debe ser achicado a su mínima expresión, simplemente regulador. Claro, en el primer caso, en la primera experiencia, tuvimos la falta de cuadros para poder administrar empresas públicas, etc. Pero en el segundo extremo, lo que tenemos es el tema de los lobbies, de los grupos empresariales, que sin haber sido elegidos por el pueblo, quieren gobernar el país. Bueno, eso nos lleva justamente a dos temas serios, que de hecho se están viendo en estos meses de su administración. Es decir, en primer término, cuánto de la necesaria reformulación del Estado está operando. Porque más bien las cosas que ocurren son corrupciones, dificultades para poder sacar adelante los programas de inclusión social, etc. Eso por un lado. Y por otra parte, en verdad, cuánto se ha hecho para poder lograr que el sector privado, el sector empresarial, no vea en esta posible reforma del Estado amenaza a su actividad. Que también hay muchos reclamos en ese sentido. Y cada rato se dice, cuidado que el Estado está interviniendo, que Petro Perú, que lo del gaseoducto. O sea, el país anda en sobresaltos por ambos lados. A ver, acá habría que ver dos cosas. Yo lo que aspiro, lo que quisiera de mi país, es un país que la gente confíe en el Estado. En segundo lugar, que el Estado tenga también la capacidad de actuar rápidamente. Donde en los temas de interés nacional, como es la lucha contra el terrorismo, contra la corrupción, nos unamos todos. El Congreso de la República, el Poder Judicial con su Ministerio Público, y el Ejecutivo. En tercer lugar, quisiera, pienso en una gran transformación. Una gran transformación que sea una revolución de lo que hay hoy día. Y esa revolución que nos permita hoy día, más allá de temas ideológicos, que nos permita que en un momento podamos tener lo que digo, que en las zonas rurales tengamos a un campesino a las 5 de la tarde, que pueda mirar la puesta de sol tomándose un cafecito. Y que sus hijos estén dentro de su casa haciendo sus tareas del colegio. ¿Eso qué implica? Implica electrificación rural. Implica agua. Implica que haya producción para que haya café. Implica que este agricultor o campesino tenga la capacidad de trabajar unas horas adecuadas y también pueda tomarse un descanso. Implica que pueda disfrutar la vida. Implica que haya infraestructura. Todo eso sería un cambio revolucionario en el país. Que hoy día no hay. Y a eso trabajamos nosotros. Más allá de temas ideológicos. En segundo lugar, lo que nosotros queremos es que justamente para lograr esto tenemos que actuar con mayor audacia en los temas de lo que es la construcción de infraestructura. En los temas de lo que es la calidad de la educación, la calidad de la salud. Y eso es lo que nos está moviendo a nosotros. Pero eso en referencia con... Primero necesitan dinero. Y ahí ya viene el problema de cómo se maneja ese dinero desde el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el cual están disparando permanentemente todos diciendo el Ministerio es demasiado inflexible, no suelta dinero. Y en segundo lugar, necesitamos también impulso a la inversión, al crecimiento. Y los sectores empresariales todavía no superan o superan la desconfianza con respecto a su administración. Cuando ingresamos al gobierno había una gran desconfianza de determinados poderes económicos. y yo creo que ya nos han entendido. Cuando vinieron al principio a tratar de decirnos que debemos hacer esto o otras cosas, los pusimos en su lugar. Que ellos no gobiernan el país. Si quieren gobernar, que postulen, que creen su partido y postulen a las elecciones y que salga el presidente de determinado gremio empresarial, que salga, pero por la vía democrática, no por la vía del dinero. Entonces, bien claro eso lo hemos dicho. Este gobierno no representa a otro sector que no sea a los electores nacionales, los que votaron y los que no votaron por nosotros. En segundo lugar, nosotros lo que estamos haciendo es generar confianza con hechos concretos, más allá de las palabras. La prueba de esto es que hoy día la solidez económica del Perú es muy importante y muy apreciada no solamente en Latinoamérica donde estamos teniendo el mayor crecimiento económico, sino a nivel mundial donde ya no se nos considera un país de ingresos bajos sino a ingresos medios y hemos asumido la categoría de economía emergente en APEC. Para darle un dato, mire todos los eventos que se están viniendo internacionales de importancia mundial en el Perú. En el 2016 tenemos el foro APEC. Ese es un tema, presidente, que lo tocaremos después un poco política extraña. Entonces, dentro de esto lo que hemos hecho es establecer una relación con los sectores empresariales de respeto mutuo. Nosotros los respetamos pero ellos no van a venir acá a decirnos lo que el Estado o lo que el gobierno deben hacer. Pero no se trata de que el Estado imponga ni que los empresarios impongan. Se trata de que juntos podamos funcionar en beneficio de esas carencias que usted señalaba. Infraestructura. ¿Por qué no han prosperado las asociaciones públicos-privadas? A ver, a eso es a lo que iba, de que creo que hoy día están entendiendo de que no es que el Estado los presione pero también el Estado no va a aceptar presiones de ellos. Lo que estamos tratando de trabajar es juntos. Y en el tema de las asociaciones públicas-privadas hemos avanzado en diversas concesiones, en el aeropuerto de Pisco, etc. Lo que pasa es que hoy día el crecimiento económico hace que el Perú tenga que expandir y crecer en su infraestructura. Y hay infraestructuras que muchas veces no son tramos de la Panamericana o carreteras que son bastante rentables sino por ejemplo el anillo vial la carretera Quinoa-San Francisco o la carretera Yauca-Coracora tramos de la... Cuarto de la Amazonía Claro, el SAMU fluvial donde estamos trabajando allí el sector privado dentro de su lógica de maximización de utilidades no encuentra el margen de rentabilidad entonces se retrae un poco entonces entramos nosotros pues ya crearemos nosotros el circuito económico para que ellos también participen. Hoy día la inversión pública la participación pública en la inversión es más del 20% y eso es importante nosotros reconocemos la importancia de la inversión privada ¿qué hacemos para fomentar la inversión privada? Damos reglas claras cumplimos lo que decimos tenemos palabra ¿no? y de esa manera creamos las condiciones para que la inversión privada invierta valga la redundancia fíjese una cosa el año pasado en 2011 hemos cerrado con más de 7.300 millones de dólares de inversión privada extranjera en el Perú nos ha colocado en el quinto lugar de Latinoamérica por encima de Argentina por encima de Venezuela entre otros países más de 7.300 millones de dólares y este año en el primer trimestre solamente tenemos más de 3.400 millones de dólares una cifra histórica entonces yo creo que el gobierno y el Perú están dando mensajes claros positivos a la inversión privada sea extranjera o sea nacional y hoy día si la nacional no se dinamiza más la extranjera va a superar a la nacional entonces eso es importante por ejemplo ayer estaba en la expo alimentaria una una iniciativa que la la ha hecho ADEX trabajamos juntos con ellos una iniciativa que hoy día está dándose en 3 días de la feria vamos a ver una bolsa de negocios de aproximadamente 550 millones de dólares donde hay 12 naciones que están representadas en esta expo alimentaria las las exportaciones de alimentos dentro del rubro de exportaciones no tradicionales el año pasado han superado los 5 mil millones de dólares hace si hace unos 8 años 5 mil millones de dólares era aproximadamente el valor total de las exportaciones no tradicionales hoy día las exportaciones no tradicionales están bordeando los 10 mil millones de dólares sí a nivel de la realidad de las grandes cifras económicas es donde encontramos en general señales de aprobación bastante marcadas ¿no es cierto? con respecto al curso de los acontecimientos hay sin embargo algunos otros aspectos de hecho en la relación con el sector privado que todavía tienen que afinarse el otro nivel importante que la gente también valora es el que se refiere a la presencia del Perú y su política exterior ¿no es cierto? hemos descubierto yo he parafraseado ahí el título de la novela de Ciro Alegría que el mundo es ancho pero también permisivo que también podemos aproximarnos a él que ya no es ajeno que es propiciatorio en realidad y en efecto se han trazado una serie de líneas y sin embargo también ahí surgen algunas preocupaciones por lo pronto la relación con Brasil se dice que ahí hay unos resentimientos o unos alejamientos o unos enfriamientos en general con Ecuador las cosas marchan muy bien y hay un comercio riquísimo importante ¿qué pasa con Bolivia? ¿qué pasa con Colombia? ¿qué pasa con Chile? ¿no? ¿qué pasa con UNASUR? ¿cuánto en realidad el Perú puede ganar con UNASUR o cuánto puede perder? eso en ese nivel y en el otro nivel en realidad bueno vamos a tener varias cosas es lo que usted nos iba a reseñar ¿no es cierto? varios acontecimientos centrales así es a ver mire el Perú tiene una política exterior de poner en valor al Perú en la vidriera del mundo todo el potencial que tiene el Perú como receptor de inversiones productor de materias primas turismo etcétera dentro de este panorama el Perú viene participando aquí el Perú el Perú